¡Suscríbete! Chetty, me ha cuidado con las escaleras, Chetty. Bueno, hola, ¿ustedes cómo andan? Un gustazo. Hola, Noé. ¿Cómo le va? Está sola. Hoy estoy sola. Pero no, nunca está sola. Está con nosotros, que es lo más importante. Claro. Nora Rosso está un poco... ...clueca. Pero me dejó... ¿Qué dejó acá? Algo tan dulce como ella. ¿Eh? Allá, allá, allá. Tenés aquí esa cámara. Confitería de la alemana. Yo lo muestro. Para que tiene un sopa importante esto. Sí, sí. Ahí lo estoy agarrando. Chocolate, bombón. Sabina, que está en cama, dice, Negro, traeme esto. Sí, sí, por supuesto, y debo cumplir. Hoy le vas a llevar algo. Bueno, muchísimas gracias. Además de sexo, le vas a llevar chocolate. ¿Las dos cosas? Sí, sí. La alemana. Sí, la alemana, claro. Bueno, llámenos. Llámenos. 4, 4, 8, 9, 3, 1, 2, 5, 4. ¿Su semana bien? Muy bien. ¿Usted anda pachucha? Un poco pachucha. Pero nunca falta. Sí, sí. No, no, no. Qué elegante está. Un poco pachucha. ¿Presento a los caballeros del grupo? Pero, por favor. Mire qué corbata trajo. Corbata cua. Corbata cua. Agradecimientos valiosos. Bienvenido, Negro. Gustazo. Igualmente. No le voy a dar un beso. Bienvenido. Fabio Viento. Bienvenido al programa. Bienvenido al programa. Coquito, gracias. Te dije que tengo unos anteojos fantásticos. Espera, espera. No, no, no. No haganlo. Ah, qué bonito. Mire, mire lo que son los anteojos de óptica gafas. Me pongo mejor en la luz. Si tuviera... Mirá lo que son. Claro. Gafas. Gafas. ¿Qué le pasa? No sé. Trajo... Está mal, ¿eh? Tiene todo grabado. Bueno, es espectacular. Ahora tomáme a mí. Pero no lo tomes a Ubaldo. No lo tomes. Pónetelo a Ubaldo. Ya están en su lugar. Mirá lo que es Luna. Dale un plano a Luna. Salgo de gafas con un tributo. Te dije que gafas tenía todo allá. Allá, por favor. Parece lo mismo. No, no. Salgo de gira. Salgo de gira con un tributo a Ray Charles. Mirá el monitor. Ray Charles. Me falta un pianito. Me falta un pianito. Señores, esta semana... Gracias, Sandra Rey. Un abrazo y un beso desde acá. En esa óptica con más de 150 obras sociales. ¡No! Por favor. ¿Cómo dijiste que Ray tiene 150 años? Arreglalo vos. Arreglalo vos porque te saca el aviso. Bueno, rapidito con la tapa de la opinión de esta semana. Bien, Escuela de Formación Policial. Esto tiene que ver con el gobernador bonaerense Daniel Scioli junto al intendente de Lucas y poniendo en marcha esta iniciativa por el tema seguridad. Nada está descartado. Dijo Margarita Solvícer. Habló de una posible candidatura como intendente de Morón. Sí. Algunos de los títulos de la opinión de esta semana. Ventosa, un abrazo. Un beso. Andaba resfriado, Alberto. Hay que cuidarse, mi viejo. Hay que dormir tapado. Ay, nos contagiamos. Sí. Bueno, repasemos rapidito. Viene Juan Carlos Juárez para cerrar el programa. Papgen. Hablamos de todo. Viene Diego Espina a hablar un poco de acá. No solamente de Morón. No mueva la cabeza porque Morón va a salir adelante ahora. Le toca fácil ahora, ¿no? Bueno, más o menos. Pero vamos a hablar de la política. Eso es interesante. La gente en situación de calle. Exactamente. Vamos a hablar con funcionarios de Morón, del área de acción social, que asisten a las personas que pasan estas frías noches en la calle. Alicia Zuccarelli es la secretaria del Centro Comercial de Castelar. Con ella voy a hablar. Adolfo Ceare es el presidente. Con él va a hablar Coco. Muy bien. Los cuatro. Ah, claro. Todo bien, Julieta. Los regalos. Nuestro amigo el sastre. Mirá qué corbatienza me mandó hoy. Qué hermosa corbata. Mirá qué corbata. No es la corbata. No va bien en cualquiera. Es mi facha. Eso es cierto. Debo reconocerlo. Sí, es cierto. Bajé 20 gramos. Usted es fachero. 20 gramos. Ah, mamá. Cómo cuesta. Bueno, lo vamos a lograr. Guillermo. Guillermo. Una vez más. Guillermo. Ese es nuestro sastre. ¿Qué tengo una competidora? No sé. ¿Qué sí? ¿Tenés alguien? Andá ahora a ver qué está pasando ahí. Pedí el carnet. Es mañaca. No tiene carnet. Bueno, muchas gracias a todos los que nos asisten, a la barbería. Me lo anoto por ahí. Tengo un despelote de cosas. Gracias. Nada más. Abrimos formalmente y empezamos. Dale. Os pacifismos. Os pacifismos. Down in the waves She screams again Glow our eyes to do Mouse might be Can't break much more I could never drown They wanna get mine They wanna get mine Alicia Zuccarelli está con nosotros. Alicia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo te va? Bienvenida. Qué elegante está, mujer. Bueno, muchas gracias. Ella es secretaria de la Cámara de Comercio de Castelar. Y su presidente, ¿cómo se llama, Coco? Adolfo Seara. Don Adolfo Fito Seara. ¿Qué haces, Adolfo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy agradecido por la invitación. Muy elegante, al contrario. Siempre trabajamos en conjunto. Bueno. A ver, ¿cómo es trabajar en conjunto, Gerardo? Te voy a pedir esto. Lo han visto en los comercios de Castelar y esto tiene que ver con una realidad que trata de aportar... Espera que lo pongo derechito. Ahí está. Todo en seis cuotas sin interés. Esto lo propone la Cámara de la Mediana Empresa, la CAME. Ahí estamos, ¿ves? Durante... Vuelvo acá, ¿eh? Salgo de allí. Los lunes, 30 de junio, 28 de julio, todos los lunes, primero durante seis meses. ¿Hay algún efecto de esto? ¿Ya se está difundiendo? ¿Qué se espera de esto? Se está difundiendo. Para nosotros, para la Cámara, es un logro muy importante. Es la, digamos, acción gremial más importante que hemos logrado porque aparte es sólo para Castelar. Esto, la única condición que tiene que tener el comerciante es tener el domicilio fiscal en Castelar. Por eso tenemos algunos problemas, el que tiene varias bocas y tiene domicilio fiscal en Aedo, no puede entrar. O sea, el tipo de filial en Castelar, no. Esto fuimos elegidos por CAME como la única Cámara dentro del partido de Morón. Esto es una campaña, la campaña, la promoción más grande que se hace en Argentina, que se hizo en el interior del país porque CAME nuclea a todos los comerciantes en todo el país. Y se hizo siempre afuera, en La Barriga, Junín, en todos esos lugares. Y ahora recién se comienza en el Conurbano con cámaras como la de Pilar, la de Martínez, la de Vicente López. Cámaras importantes como la nuestra. Alicia, ¿cómo ves el negocio vos? ¿Cómo está el comercio hoy si tenés que hacer un primer análisis desde la Cámara de Castelar? Bueno, es un momento complejo, difícil. Pero bueno, justamente por ese motivo estamos trayendo estas propuestas, estos programas para fomentar el comercio local y tratar de aportarle al comerciante una herramienta más. Todas las tarjetas, ¿no? Todas las tarjetas de todos los bancos e indistintamente del rubro que tenga el comerciante. A partir de lo que acabas de decir con respecto a las dificultades que hay con respecto al comercio, las ventas y demás, los comerciantes siempre fueron bastante remisos en aceptar el tema de las tarjetas en cuotas y demás. Prefieren siempre hacer un descuento y vender al contado. Ahora, ¿la necesidad de venta ahora no los llevó justamente a aceptar esta propuesta que le hicieron a la Cámara? Sí, justamente esta demanda de los consumidores de hacer las compras con tarjetas es lo que nos lleva a nosotros a buscar estas herramientas que nos propone CAME y ATACIC, que es la Cámara de Tarjetas de Crédito acá en la Argentina, para poder dar una herramienta más, ¿no? La Cámara le da una herramienta más al comerciante con comisiones realmente muy bajas para que fomente la venta con tarjetas, que es lo que el consumidor necesita. La idea es proporcionarle, digamos, al comercio de Castelar las mismas acciones que tienen las grandes superficies. Nosotros tenemos que tener los mismos, tenemos que tener la ciudad con seguridad, la ciudad limpia, la ciudad iluminada, tenemos que proporcionarle los mismos descuentos que le hacen los grandes shopping, todo eso es la intención de la Cámara y hacia esa es donde vamos. Y esta negociación que hace CAME a través de su presidente, el señor Osvaldo Cornide, la negociación la hace directamente con la Cámara de Tarjetas de Crédito. Estas son todas las tarjetas de crédito menos American Express. Y todos los rubros, en otras promociones ha habido restricciones. Esto no, esto es para todo. Acá entran los grandes supermercados que tenemos nosotros, Zeta, Denizi, y todos los rubros pueden entrar en esta promoción. Director, todos los chivos se los factura el señor. Se mandó una lista de chivos, todos los cargos del señor. ¿Está enojado, Zeta? ¿Está enojado, potente, serio? ¿Qué le pasa? ¿Está contento a todos? Lo digo con énfasis para que todos que participen, los comerciantes que no lo han escuchado, en esta prestigiosa canal... Ahí me pago, 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 ahí está, listo. Olvidate de las marcas, bien Garbarino, Zeta y todo lo que nombrate. No, no. Alicia, dejame que le pregunto, ¿qué se espera? Después vamos a hacer un balance volviendo a visitarnos, pero ¿se espera que se reactive? Bueno, esa es la idea y es lo que nosotros apuntamos desde la Cámara, que se reactive el comercio y que, bueno, los comerciantes se acerquen a la Cámara para que, no solamente esta actividad, hay otras actividades, esta es una propuesta que nosotros tenemos, pero hay otras actividades que son, como ya dije anteriormente, herramientas que suman al comerciante, que son tiempos difíciles, pero bueno... Hay que entenderlo. Exactamente. Quiero que sepan que gran preocupación de la Presidencia de Seara es que la Cámara no sea puertas cerradas, que ocurra... Que no es un compartimento estanco, no sé qué hacen acá adentro, me voy y pago una cuotita y... No, 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 te abren las puertas por estas cosas y hay un montón que contamos. Hoy tenemos la urgencia de esto y antes de irnos hay un concierto, un cuarteto de señales. Pero ahora lo contamos porque acá hay un chivo, ¿no? Vamos a mandar otro chivo más que no nos pone un peso este geriátrico. Ahora sí. No, pero tengo que cuidarme con Adolfo. Que sea ese canje el geriátrico con nosotros. Y yo ya tengo un lugar asegurado ahí, mi vieja. Bueno, estamos entregando... A ver, esto es, contámelo ya que estamos hablando de la Cámara, lo muestro. ¿Cuándo es esto? El próximo viernes. El viernes a las 20.30. Nosotros salimos de jueves mañana, 8 y media de la noche. Siempre apuntamos a Castelar, por eso es el tema. Estas chicas son de Castelar. Arrimate, Gerard. Y traemos esas cuatro chicas que tocan el saxo y que interpretan tangos para pasar un momento de esparcimiento y para que todos los vecinos también puedan participar. ¿Sabe qué? Muchas veces la responsabilidad también es del propio comerciante o de ustedes mismos. Porque por ahí prefieren, diciéndome, voy a Santelmo, recorro algún lugar de Palermo. Y a ver, hay cosas aquí que uno las puede disfrutar. En un buen horario, como es esto, con nuestra gente, las descubrimos. Y esto está fantástico. Cuarteto de saxofones. Vos estás esperando a Jaime Ross en Itusaingó. Sí. Es una gran sorpresa que ojalá te podamos dar. Nos vamos a una pausa, mi estimada Noemí. Les agradezco tanto que hayan venido. Vamos a hacer... Era la presentación, no hay más tiempo que para esto. Pero vamos a hacer un balance después. O en el mientras tanto, a ver cómo está yendo. Incluso podríamos ir con una cámara viajera afuera y hablar con el propio comerciante. Dale. ¿Cómo no? Me matan a mí después. ¿Los comercios están identificados aquellos que adhieren a esta iniciativa? Exacto. Con ese cartelito van a estar identificados los cartelitos. Ah, perfecto. Adolfo, que andes muy bien. No, no. El agradecido somos nosotros. En nombre de la comisión directiva te agradecemos este momento y la difusión que le puedas dar. Que venga siempre, Alicia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Usted no importa. Chao, Alicia, gracias. Secretaría de la Cámara. Noemí, nos vamos a una pausa. Vamos. Programón, ¿eh? No sabe lo que tenemos en el medio. No sabe quién está para el cierre. ¿Quién es un programón? El programón es lo que se viene ahora. Malco, porque dijo, Noemí es un programón. Y también. Mirá la pilcha que trajo Noemí. Y todavía no cerramos el acuerdo con esta empresa. No, no, no. Está todo bien. Imagínate cuando te empilches. Dale, dale una grieza. Dale, dale, llevate. 4, 4, 8, 9, 3, 1, 5, 4. Estamos en AM, Televisión de Acá. Ya volvemos. En Morón, primer festival juvenil latinoamericano de cortos ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Infórmate en facebook.com barra festival de cortos Morón o en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Este es un llamado a tu seguridad. En Itusengó implementamos el botón antipánico. Ahora vas a poder dar aviso de situaciones de emergencia con solo presionar un botón de tu teléfono. Para solicitar el servicio, que es totalmente gratuito, simplemente regístrate en www.mitusengó.gov.ar y completá tus datos. ¿Cómo funciona? Al ingresar, vas a poder configurar un número de marcado rápido que funcionará como botón antipánico. Ante una situación de emergencia, podrás enviar una alerta a la sala de situación municipal. Allí, los operadores registrarán la señal con tu ubicación geográfica, tu número de teléfono, tu nombre y apellido. Inmediatamente, se enviará un móvil municipal al domicilio solicitante para asistir al vecino. A su vez, el aviso se enviará a cinco contactos que vos elijas, informándoles de la situación y haciendo de éste un servicio de cooperación ciudadana. Acordate, podés registrarte en www.mitusengó.gov.ar. De esta manera, avanzamos en medidas para prevenir el delito y fomentar lazos solidarios de cara a un sistema integral de seguridad en red. Titusengó, crece junto a vos. Estamos en AM, televisión de acá, 4489-3154-4629-0866, am.mbtb.com.ar Subí un poquito, Santiago. Subí un poquito, ¿no? ¿Qué está sonando, Coco? Divino. Bueno, no pasaron la hoja de ruta. No, no trajeron, claro. No, tengo, ¿sabés qué musicadizo? Sí, a usted le gusta el tanguito. Acá no llega. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Un ratito para charlar con nosotros. La nota la propuso Ubaldo, porque tiene que ver con la neblina de la mañana, con el frío, las inclemencias, las necesidades, la pobreza, el abandono y todo lo que le quieras agregar de la gente que está sola y en la calle. Sí, entonces, Lucas es director de Acción Social del municipio de Morón y entonces queríamos ver qué se está haciendo en esto, ¿no? Sí, en todo caso también hacer justicia con una política pública que tiene que ver con el Estado municipal y quizá, al menos en la referencia zonal, el único municipio que se encarga de esta problemática, que quizá, bueno, Lucas lo puede explicar mejor, tiene que ver con asistir a las personas en situación de calle. ¿De qué manera, desde hace cuándo lo vienen poniendo en marcha? Y esta iniciativa lleva ya, este es el quinto año consecutivo que se dispone, digamos, de lo que es el aspecto del parador, el espacio para que las personas duerman. ¿Qué se ofrece? ¿Un espacio físico? Y se ofrece un espacio, un espacio físico donde las personas pueden estar durmiendo, pueden estar comiendo, obviamente hay un acompañamiento que se hace desde los equipos, de los equipos sociosanitarios del municipio y además de eso, higienizarse y todo lo que tiene que ver con ese acompañamiento y ese trabajo que desarrollan los equipos, que tiene que ver con vincularnos, con poder conocer un poco más de las personas. ¿Cómo llega la gente ahí? ¿Los van a buscar? ¿El mismo equipo los va a buscar? Exacto, en general esto, a ver, hace cinco años consecutivos que se disponen de estas acciones, que son mucho más intensas porque es disponer una casa, pero esta problemática desde el año 99 es una preocupación para este gobierno y para esta gestión y con lo cual ya hay muchas personas que las conocemos hace mucho tiempo, con lo cual se va trabajando en el año y con aquellas personas que siguen estando en situación de calle se las invita, se les ofrece la posibilidad de estar durmiendo en este lugar y en algunos casos, en algunas situaciones nuevas que surgen porque hay situaciones coyunturales, sí, se nos vamos, nos acercamos y en algunos casos los traemos al espacio que tenemos para que puedan darse una ducha, comer, dormir y a partir de ese contacto comenzar todo el trabajo de los equipos que tienen que ver con revinculación familiar, trabajo de regularización documentaria, un trabajo muy fuerte en lo que es asistencia médica. Porque la problemática de la persona en situación de calle requiere respuestas integrales, no en una sola dirección. No, justamente esa es una de las líneas fundamentales que nosotros tenemos para abordar esta situación que es la integralidad en poder comprender esta problemática que no tiene que ver solamente con la dirección de acción social, que tiene que ver con muchos aspectos de muchas áreas y porque es una problemática justamente como vos decís, que tiene muchas aristas y la realidad es que en cuanto más áreas podamos estar entendiendo esta problemática mejor y cada año mejora, digamos, las intervenciones y los abordajes. ¿Hay situaciones de que la persona que está en situación de calle se niega a ir a un lugar como el que le ofrecen a ustedes? Sí, sí, hay situaciones que... O sea, es que lo hablábamos con Coco, disculpadme, hablábamos con Coco de ese tema, muchos resisten, ¿no? Digo, aceptan la ayuda en el momento, en el lugar, en el sitio que ellos eligen, que es la calle, pero no quieren ir, a los otros van y vuelven. No, exacto, nos ha pasado durante también todos estos años que tenemos de experiencia y la vinculación que tenemos con algunas personas, donde también nos hemos encontrado que ese espacio, esa disposición del alojamiento no ha sido la solución porque realmente ellos están muy arraigados al lugar donde están, han generado sus vínculos, tienen vínculos con la persona que les cede ese holcito para que puedan dormir y no, nos han dicho frecuentemente que no, ahí nosotros seguimos trabajando que justamente poder llegar a la instancia o que puedan estar en el parador y en el espacio para dormir y si no, en esos casos, nosotros cambiar de herramienta y poder con los equipos que trabajan los 365 días de años, delinear algunas estrategias para esas personas que no están optando por ir a dormir a este espacio. ¿Hay situaciones que tienen que ver con la falta de medios económicos para ellos o por problemas de carácter familiar? ¿Que sucede la situación de calle? Sí. Y en general el carácter económico es algo que siempre está puntualmente, después los hechos por los cuales las personas están en situación de calle son muy variados, hay algunas, como comentaba antes, que son coyunturales, que es una situación que se da por X motivo, un vencimiento de un alquiler, X situación, una pelea familiar y después en otras situaciones son mucho más crónicas, digamos, son personas que por algún compromiso en el consumo de sustancias están, digamos, en esa situación y sí, pero sí, como lo que mencionás vos y es verdad, la cuestión económica es un punto fundamental, no en todos los casos, la realidad. ¿Qué capacidad? ¿Para cuánta capacidad de personas tienen? Tenemos capacidad para 44 personas aproximadamente. ¿Se llena? No, no se llena, la verdad es que no, nosotros ahora este año que está en funcionamiento, todavía no hemos tenido, no hemos llegado ni a ocupar el 50% del espacio, sí, años anteriores, sí, a lo largo que van pasando los días, como esta noticia va mucho el en boca en boca, entre las mismas personas que están en situación de calle. Ahora, y a la gente que atienden, por llamarlo de alguna manera, a la que se acercan de modo ambulatorio, ¿cuántas personas son aproximadamente? Aproximadamente. Y aproximadamente son de 30 a 40 personas, que está a lo largo de todo Morón. Sí. En años anteriores, y esto nos lo contaba la gente, por ejemplo, de la red solidaria Zona Oeste, trabajaban articuladamente con el municipio, ¿eso se sigue dando? Sí, nosotros tenemos, hay varias organizaciones y obviamente es una temática que despierta mucha solidaridad, de vecinos que no están organizados puntualmente y de organizaciones que trabajan con esta temática, con las cuales nos reunimos periódicamente para poder evaluarnos, para poder estar en contacto con situaciones que ellos conocen y ellos logran un vínculo que quizás nosotros con nuestros equipos no lo hemos logrado, pero sí en ese vínculo con estas organizaciones está qué podemos ir construyendo para cada una de estas personas. Vos marcabas que este tipo de trabajo se lleva adelante durante todo el año. De todas maneras, también hay un plazo en lo que corresponde estacionalmente a la temporada de bajas temperaturas, hasta cuándo llevan adelante este programa y en todo caso aquel vecino que por ahí detecta a una persona, a una familia, a alguien que está en situación de calle, ¿cómo puede comunicarse con el municipio? Bueno, en principio sí, estas acciones que yo marco que intensificamos, sí se hacen en periodo y en la estación lo que es invierno, donde es el invierno más fuerte, más crudo, la que puede generar mayor también padecimientos de salud, se extiende durante tres meses, en promedio suelen ser tres meses, dos meses, según ahí tenemos la variable estacional, porque a veces nos ocurre que una vez que comienza los días más cálidos empieza a mermar significativamente la cantidad de personas, pero sí se piensa, se contempla para como mínimo hasta mediados de agosto tener estas acciones dispuestas. Tengo que cerrar, ¿qué edad tenés? Yo 28. Mirá, ¿por qué llegás a esto, a esta tarea? ¿Por qué llego a esta tarea? Breve, breve, después charlamos un poco. Chiquito, yo empecé con una pasantía teniendo 19 años en acción social, trabajando... Pero algo te moviliza para estar en esta área. Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ver con historias personales y porque después soy un vecino de Morón y qué mejor cosa para un vecino de Morón que hacer cosas por su propia ciudad, por su propio vecino. ¿Cómo comunicarse con ustedes en el caso de... Las niñas, bueno... No, no, ella te pide el celular tuyo para otras cuestiones. No, 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 vamos a decir la verdad, no, 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 en mí. ¿Cómo comunicarse? No, tanto, ya sea para cualquier vecino y vecina que esté en contacto con alguna situación, los teléfonos que tenemos habilitados es el 103 de Defensa Civil y después el otro teléfono que es el 4489-0750, que también es de Defensa Civil y ahí es, digamos, el punto donde estamos nucleando toda la información para cada día, la noche, si hay alguna situación nueva, poder estar aceptándonos. Lucas Jaime, gracias. Muchas gracias. Se vuelve a visitarnos porque me cayó bien tu juventud y me parece bárbaro que en estas áreas se haga esto. Bien, negro. Muchas gracias. Me lo llevo yo, Noemí, porque en este mismo espacio, por esta misma señal, los días lunes, junto al doctor Esquinazi, en el consultorio, le llamamos Televisión Saludable, pasaba esto. Y que yo siempre le digo a mis colegas y a los pacientes, si uno hiciese bien las cosas, la incidencia o la prevalencia, perdón, de cáncer de colon debería bajar mucho. ¿Qué sería hacer bien las cosas? ¿Estar detrás un poco más? Estar un poco más detrás, saber un poco más qué es lo que tenemos que hacer y estos programas ayudan muchísimo, les agradezco. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de seis meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Estamos en AM 4489-3154-4629-0866-AM.com.ar ¿Se atreverá, Julieta, a poner la cara y decir que eligió la apertura del bloque con esa música a ella? Que lo baila, que lo baila. Que pone colorada y dice que no, está muy linda además. Bueno, ahora sí lo tenemos, vamos a aprovechar el tiempo, está Diego Espina con nosotros, flamante, reelecto, presidente del Deportivo Moronora. Diego, buenas noches. Gracias, Raúl. Felicitaciones. Muchas gracias, buenas noches. Bien, todo bien. ¿Contento? Sí, sí, sí. Espera otra gestión, digo, otra etapa donde ambicionás un montón de cosas. Sí, es la continuidad de un trabajo, no creo que sea nada extravagante. Pero bueno, se viene ahora en este segundo mandato todo lo que son las obras de la segunda etapa del estadio. Así que sí, es un momento, va a ser importante porque se vienen las piscinas climatizadas, que son dos. Se viene el restaurante, la sede social, los locales comerciales sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. ¿Y el fútbol es el eje central? El sector del esparcimiento. ¿El fútbol? No, y el fútbol es una actividad preponderante, cualquiera que se dice hincha de morón está hablando que es hincha del fútbol. Así que para nosotros es también un eje central. Pero bueno, estamos tratando de que el club de fútbol pase a ser un club con fútbol y que todos los logros institucionales que venimos teniendo desde hace ya algunos años puedan algún día y prontamente redundar en éxitos deportivos. Bien, a eso se apunta. Sí, se apunta a un conjunto de cosas y también a mejorar los resultados deportivos que nosotros año tras año hemos ido mejorando. Vos recordarás que en la fase deportiva cuando asumimos, heredamos un campeonato de 35 puntos. En el segundo campeonato, digo de los tres del promedio, ¿no? En el segundo campeonato ya con nosotros en la gestión sacamos 47 puntos y en este último torneo sacamos 56, quedamos a tres o cuatro puntos de ingresar al reducido para buscar el segundo ascenso. Así que año a año la performance deportiva ha ido mejorando y esperemos seguir mejorando. Hay siete fechas, déjame que redondeo con esto, hay siete fechas de suspensión del estadio, la van a apelar. Hubo una apelación de nuestro partido. Ah, ya hubo la apelación. Nosotros apelamos la semana pasada la sanción de la Previde, que es la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. No, que no se juegue esto, es que se juegue sin público. Y hay una versión dada a conocer telefónicamente de que la habrían reducido a cuatro, sanción que de todos modos nosotros vamos a apelar porque creemos que no hay ningún motivo para darle ni siquiera una fecha al Deportivo Morón y que si tiene que haber algún sancionado no es precisamente nuestro club. Diego, una vez estando aquí en esta audición dijiste que el anhelo tuyo era que suba al Nacional B, que estrenáramos la cancha con el Nacional B. A partir de ahora la reestructuración que está haciendo AFA de los torneos, esa esperanza, además de lo deportivo, de jugar y ganar, ¿ustedes están en condiciones de poder ascender directamente como lo van a hacer los de Nacional B a la A? No, nosotros tenemos, ahora hay más chances de ascender de la primera B al Nacional B porque el campeonato se divide en dos zonas, no es todos contra todos. La zona que nos tocó a nosotros a priori parece ser una zona bastante favorable para los amigos futboleros. En la zona que va a disputar el Deportivo Morón no están los denominados clubes grandes, no está Platense, no está Chacarita, no está Tristan Suárez, no está Los Andes, no está Estudiantes de Buenos Aires, así que nos tocó una zona, si se quiere, un poco más fácil. Sí, pero en el fútbol no hay nada escrito. Obviamente, si mirás el Mundial te das cuenta que nada está escrito. Y por otro lado, cada una de estas zonas manda a los dos campeones, al campeón de cada zona al Nacional B, y luego hay un cuadrangular entre segundo y tercero de cada zona por disputar un reducido donde sale el tercer ascenso. Hasta ahora venían siendo dos. Así que tenemos otras posibilidades más de ascender. El año ideal hubiera sido este que pasó, el campeonato que pasó, por la cantidad de ascensos que va a haber del Nacional B a la primera A. Y bueno, uno tenía el sueño de decir, bueno, quizás en pasado diciembre podemos estar jugando con Boca en nuestro estadio. Pero bueno, hace 25 años... O con otro club más grande también. Bueno, bueno, venga a mano, compañera. Sí, 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 por favor. Hace 25 años que tenemos el mismo sueño, así que nos toca esperar, nos tocará esperar, esperemos que seis meses más. Como tiene tiempo, y dice, siendo presidente del Deportivo Morón no hago otra cosa, me voy a ocupar un poco más de la política, de la cual no me fui nunca, pero la que se viene es importante. Después de contarles qué tiene Traverso para nuestros cachorros, el mejor producto porque Galgo, además lo produce él porque tiene vegetales, porque tiene para cachorros, porque tiene para perros adultos, de verdad lo mejor. Un abrazo Alberto, Noemí nos cuenta y Coco cierra este aviso. 60 años de trayectoria comercial, Traverso Sociedad Anónima. Si usted tiene un pet shop, veterinaria, supermercado, canal verde o cualquier otro negocio donde quiere incorporar venta completa de alimento para mascotas, no lo dude más, llame a Traverso de Alerjú Sociedad Anónima, Eucanuba, Company, Tiernitos, Cooperación, Biopet y su exclusiva marca Galgo. Traverso Sociedad Anónima, Bransen 1400 y Tuzengo. 4, 6, 2, 3, 3, 8, 3, 2. Traverso tiene las mejores marcas. ¿Y Coco? Yo no sé que usted duda, yo no dudo, no tengo ninguna duda. Los mejores precios. Hernán Sabatela será el hombre en un encuentro y te han designado, ¿cuál es tu cargo en esto? ¿El mismo que has hecho cuando posicionaste o ayudaste por el trabajo de Martín Sabatela para con Hernán? Sí, y a Lucas también, siempre tuve algún rol en las campañas. Un rol que no es mínimo. En realidad, a Martín le gusta decir jefe de campaña, es una especie de coordinador de nuestras acciones de gobierno, nuestras acciones políticas tendientes a posicionar al candidato que nuevo encuentro le va a ofrecer a la sociedad en el 2015, que es el doctor Hernán Sabatela, actual presidente del Consejo Deliberante. No, primero porque Lucas es uno de los principales dirigentes de nuestra fuerza y él mismo fue el que propuso que sea Hernán Sabatela el candidato, nutrido de un montón de variantes y de sensaciones y de estudios de opinión pública y de un montón de cuestiones y la necesidad nuestra del nuevo encuentro de seguir acrecentando las bases de sustentación partidaria. Hoy el nuevo encuentro tiene representación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de José Campagnoli, ustedes lo conocen y lo han conocido bien porque fue presidente del Consejo Deliberante, concejal de Morón, hoy es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy tenemos diputados provinciales como Marcelo Zahín, como Adrián Grana, tenemos senadora provincial como la licenciada Mónica Macha y tenemos la necesidad de seguir aportando a nuestra fuerza en el ámbito nacional de nuevas figuras y sin duda Lucas va a ser una de las figuras que nosotros vamos a necesitar para seguir acrecentando nuestro espacio, el nuevo encuentro y así como en alguna oportunidad Martín dijo lo mejor que tenemos por ofrecerle a la sociedad de Morón es Lucas Gui, hoy nuevamente Martín Sabatella y el propio Lucas Gui dicen lo mejor que tenemos por ofrecerle a la sociedad de Morón es el doctor Hernán Sabatella. Le digo, no tenés idea, perdónme un casitito, pienso mientras te escucho, no es la misma situación la de haber trabajado por Martín, no son los mismos tiempos, hay un desgaste, el apellido Sabatella no está igual que antes, ¿vos pensás que sí? ¿Que el trabajo no es doble? No, yo no coincido con tu opinión, no creo que haya un desgaste, creo que hay una realidad política distinta, siempre nos ha tocado campañas en el descenso, en el Deportivo Morón, recordarás que en el 2001 perdimos la elección, en el 99 gobernaba el PJ en ese momento con el ingeniero Crespo pero que venía de un proceso fuerte con Ruceló, usted decía en el 2001 perdimos la elección, luego fuimos con Lucas Gui y venimos de perder una elección legislativa, es decir, nosotros con nuestra vocación democrática y con el trabajo que realizamos siempre nos ha tocado ganar y perder, más que nada las elecciones legislativas, yo no coincido para nada en el desgaste del nombre de Sabatella, te decía que la situación política no es la misma por un montón de cuestiones y si me permitís en dos minutos te resumo mi opinión, por un lado nosotros nacimos en la política como parte del desgaste de la dirigencia allá en el 99 y a partir de una esperanza que representaba una fuerza política que prontamente se liquidó y se licuó, luego conformamos un partido vecinal, un partido local que era el nuevo Morón y que era el representante de un todo, de todas las voces, entonces nosotros recibíamos votos, aparte de que para mí Martín fue el mejor intendente de la historia de Morón, recibíamos votos de distintas vertientes ideológicas, nos votaban de la izquierda, de la derecha, después pasaron cosas en la Argentina, se fue agudizando el debate político, el progresismo se fue, un mundo al que nosotros pertenecíamos, de algún modo digregando en lo que nosotros entendemos la izquierda más liberal, la izquierda más conservadora, una izquierda republicana, si se quiere en el decir, pero con muy poco contenido popular, me parece que vuelve a la Argentina un debate de lo nacional y popular y hubo, nosotros no elegimos ser kirchneristas, la historia nos puso en este lugar del que siempre hemos querido pertenecer, que es esta amplia avenida de lo nacional y popular y nos encuentra en este espacio. A partir de nuestra decisión por incidir en la política nacional y por decir que estamos de acuerdo en que el Estado intervenga en las cuestiones del mercado y por volcarnos a favor de la política de derechos humanos y de los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, a partir de tomar posición pública con respecto a lo que fue la 125 y decir que el Estado tenía sí o sí que intervenir en el excedente de las grandes rentas financieras como la que generaba la ganadería y algunos de los rubros, obviamente muchos de los que nos querían, aunque nos sigan queriendo y valorando con el cargo de intendente, ya no te votan, el que no está de acuerdo con la política de derechos humanos, el que no está de acuerdo con que el Estado intervenga, el que no está de acuerdo con lo que el kirchnerismo representa, te puede tener consideración o valorar en cuanto a la gestión pública, pero hoy tiene otras opciones para votar, hoy esa gente puede votar a masa, puede votar a unen, pero difícilmente se vuelque a votar a una expresión kirchnerista que es lo que nosotros hemos votado, eso genera un recorte en los votantes que nosotros teníamos cuando éramos el representante del todo para pasar a representar una parte, que creemos nosotros de todos modos, que en el 2015, aún con el peso del dolor que alguno le quiere poner, muchos hubieran querido que sigamos representando al todo o a la nada y que sigamos siendo los rubios del conurbano, cuando vos te definiste en una posición ideológica, se dicen ahora es un voto castigo y demás. Yo creo que aún así, en el 2015, la sociedad de Morón va a tener una opción por votar a los gobiernos del nuevo encuentro, como ha gobernado Martín Zabatela, va a poder optar por cómo ha gobernado Lucas Gui, por la expectativa que pueda generar el doctor Hernán Zabatela, o votar a otras variantes, que la más cercana parece ser la fuerza política que ganó la última elección, que es un rejuntado, que es lo que representa Sergio Massa en Morón, donde hay prostitutas de la política, corruptos, rufianes, y bueno, la gente tendrá que optar entre la forma de gobierno del nuevo encuentro y esa banda organizada. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle lugar a la nota que viene, Diego se queda un ratito más con nosotros, grabamos un pequeño bloque que vamos a empalmarlo con, si el armado de programa de la semana que viene tiene que ver, porque se ha puesto sabroso, ¿te parece bien? y además estás muy serio porque no te dejamos lugar a preguntar. Bueno, nos vamos a una pausa, nosotros hacemos un corte, grabamos un cachito más para la semana que viene, viene Juan Carlos Juárez, está con nosotros el diputado, ¿cómo es? Genfap, aún de Pelote, Bárbara Bonota. Charlamos con él y cerramos el programa, le lleves el logo, lo vemos con Juárez y cerramos el programa, dale. En un ratito volvemos, 44893154 am arroba mbtv.com.ar, televisión de acá. En un ratito volvemos, nuestra nave aterrizó en el barrio. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Chocolates, unas masas de primera, las regalamos a nuestra audiencia, no es un programa de juegos, es como una caricia al alma. Tienen que llamar, tienen que llamar, la confitería alemana, recuerden nuestro teléfono nada más, no hay concurso. 4-4-8-9-3-1-5-4, se los digo devuelta. Es nuestro catering, sí. Ha venido por fin, después de tanta actividad, está muy ocupado, diputado provincial, está con nosotros, Gen, ¿cómo es? ¿Negro? Diputado provincial, Gen, FAP. Gen, FAP. Frente amplio progreso. Juan Carlos Juárez, hombre de Luján, ¿cómo va, Juan Carlos? ¿Qué tal? Una noche como le va. Gustazo grande, ¿eh? Desde Luján a La Plata, de La Plata Castelar, donde está nuestro estudio, de acá de vuelta a Luján, ¿cuántos kilómetros? Hoy en esta partida fue Luján-Tigre, Tigre-La Plata. ¿Qué fue ayer a Tigre? Perdón, perdón, se acaba de reunir con Massa. Cuéntenos. No, estuvimos con el doctor Vina recorriendo la zona. Ah, porque parece que todos los que van al Tigre, ¿a dónde fue? El sábado fui al puerto de Frutos. Ah, fuiste a ver a Massa. Yo tengo una ventaja, conocí Tigre antes que Sergio Massa. Ah, ahí está. Porque yo nací en Tigre. Además va remando por el río Luján. Aparte nací en Tigre yo. Ah, mirá. No, Sergio Massa no, Sergio fue más grandecito ya. Puede ser candidato indendente. El de San Martín. Mirá. No, él quiere Luján. Yo soy de Luján. Él quiere Luján. ¿Cómo fue ese encuentro con Vina? ¿Cómo estuvimos recorriendo el hospital provincial que hay en la localidad? Van a decirme que está todo mal. ¿Eh? Van a decirme que está todo mal. No, no, la verdad que, a ver, estuvimos en distintos hospitales recorriendo Moreno, recorriendo... Suena un teléfono, pero déjelo, no se preocupe. Recorriendo Moreno, recorriendo... Sí, Moreno fue la otra vez. No, bueno, esos hospitales sí están, la verdad, están complicados. Nos ocupamos acá porque Moreno decía que era el único hospital para 500.000 personas y las salas periféricas o las de primeros... Claro, tú no, por mí se viene. No funciona. Este hospital, comparado con el de Lomas de Zamora y con el de Moreno, están mejores condiciones. ¿Recorren todo o solamente el área de salud? No, recorrimos el área de salud, estuvimos reunidos con los vecinos del barrio Las Tunas que se inundan, a partir de que han hecho un emprendimiento privado y taparon lo que era el arroyo Las Tunas. Y bueno, el agua busca siempre su ciclo natural y quedó totalmente anegada la zona. Con 20, 30 milímetros los vecinos tienen casi un metro de agua en la casa. Ah, qué bárbaro. El otro tigre. El otro tigre, claro. Claro, siempre dicen que hay una cara que se muestra y la otra que no. Bueno, los vecinos en un acto de ingenio propio, del ingenio popular, hicieron una especie de afiche casero donde dicen, queremos vivir igual que en Tigre Centro. Entonces muestran Tigre Centro y muestran la zona del barrio Las Tunas, que es una zona que está muy cercana a las dos multinacionales automotrices que están en Pacheco. ¿Cómo está ese lugar? Entonces dicen, nosotros queremos vivir igual que allá. Claro, queremos eso mismo. Por otro lado, la visita a los hospitales con Biner tiene que ver con su profesión. Con su profesión y con su modelo de gestión de salud en Santa Fe. Él tiene lo que se llama el Centro de Emergencia Médico-Ambulatoria, donde vos vas a un hospital que lo ves siempre vacío en las salas de la entrada. Hay uno en Rosario, están haciendo uno ahora en la ciudad de Santa Fe. Está siempre vacío porque los turnos se dan con tiempo en forma telefónica por internet. Entonces vos vas ahí ya determinado a qué área y qué sector y qué especialidad te va a atender. Prácticamente no se cruza un paciente con otro. Y es un hospital que está diseñado con tecnología y tal moderno, que donde la sala de espera en dos horas se lo puede convertir en un sector en un quirófano, otro sector se lo puede convertir en una sala de terapia intensiva y otro sector en una sala de internación común. Porque se desarma todo en dos horas y tiene hecho, digamos, las conexiones y las instalaciones necesarias para que funcionen cada uno de esos sistemas. Entonces tiene un sistema de salud que se lo elogiaba, curiosamente, la directora asociada del hospital provincial que lo conoce. Parece utópico. Hoy mismo, chequeando... Yo los invito a que vayan a Rosario, se van a pasear y lo conozcan. Creo en eso, viajo seguido. El SEMA se llama. Viajo seguido a Rosario. Pero escuchaba en el contestador que gente de la zona estuvo esta mañana haciendo cola. A las 4 de la mañana había 700 personas, 700, en él posadas con un clima de neblina. O sea, atestado. La salud estaba rotada. Bueno, en el hospital de Luján nos pasa el tema. Bueno, ahí está. ¿Qué piensa usted de la puesta en marcha de las unidades de pronta atención? La SUPA que el gobierno de la provincia menciona como un paliativo. Es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa que requiere, digamos, que haya con mayor extensión ese centro de atención. ¿Hay presupuesto para eso? Porque médicos del Gandulfo, el Lomas de Zamora... Eso es esto. Digo, eso se lo arma, la verdad que se lo arma de forma para que funcione eficientemente, pero tenemos colapsado el otro sistema. Claro. Entonces, es como... El tradicional. Se pierde, digamos, se pierde la eficacia de esa buena política, ¿sabes? Porque hay que reconocer que es bueno frente a la situación del hospital Posada o un hospital municipal. ¿Dónde asegura Coco sus campos, por favor? ¿Coco? Sí, Coco, sí, sí. Coco el que tiene frente. Seguros Peralta y Asociados Patrimoniales Vida ART Rivalavia 23.722. 0,220-483-5895. 0,220-482-998. Santiago y Marcelo, director y sonidista a la vez, quieren cambiar el auto. Entonces yo le dije, vayan a R. Figueras. ¿Vos también te querés comprar tu primer auto? Bueno, Figueras es el tipo más seguro porque en estas cuestiones de comprar autos muchos venden ahora. Con el respaldo que tiene Figueras, muy poquitos. Mirá este a promoción ahí en la calle Córdoba que es fantástica. Bueno, retomemos aquí y después volvemos. Gracias a Goncalves Novo que nos proporciona Cimes la mejor agua de lejos, ¿eh? Para el mate, para todo. ¿Quiere que le diga el teléfono de Goncalves? Sí, está, hable. El teléfono con él está muy bien. 4653-5324. Coquito. Juárez, acabo de presentar el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un proyecto, creo, o una intimación, ¿no? Por el tema de los comedores escolares. En el consejo escolar también de Itusengó acaban de aceptarle un recurso de amparo en Morón. Exacto. ¿Qué está pasando con el tema de los comedores escolares? Bien, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema de comedores escolares con almuerzo, con desayuno y con merienda. Es un servicio muy importante porque es al que acceden muchos chicos que en la casa no tienen ninguna posibilidad muchas veces de acceder a una alimentación mínima necesaria y nutritiva. que se incrementó en los últimos tiempos. Él estaba pagando a la provincia por cada almuerzo 5 pesos y por cada merienda o desayuno 2 pesos. ¿Se imaginan qué es lo que se puede dar por esa cifra? Y decide aumentar un 30% el valor, es decir, que pasó a 6,50 el almuerzo y a 2,60 el desayuno y la merienda. Ahora, ¿qué hizo como contrapartida? Recortó el acceso a los cupos, aumentó el valor de cada una de esas prestaciones, pero recortó el 30%. ¿Es de verdad que de cada 100 chicos 25 no lo van a recibir? No, 30 o 35. Por eso, la semana pasada, el día miércoles, para ser más concreto, nosotros pedimos la presencia del Ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, que vino a la legislatura y estuvimos integrantes de distintos bloques. Y bueno, yo le señalé en la oportunidad porque él dice que no va a haber ninguna reducción. Le dije, bueno, le di el listado de más de 70 consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, donde marcan puntualmente la caída que tienen en cuanto a la cantidad de cupos posible. Y además, cuando ocurrió el paro de principio de año en la provincia de Buenos Aires, el gobierno decidió no pagar la totalidad de los días que hubo paro por el servicio de comedores. Cuando en realidad estuvieron funcionando igual, porque los docentes no dejaron a los chicos sin que pudieran recibir su almuerzo, su merienda o su desayuno. Ahora, qué manera de embromar en algo tan sensible. Claro, bueno, es un tema muy sensible, muy necesario, tiene que ver, está comprobado, por ejemplo, entre otras cosas, que la Asignación Universal por Hijo, y lo dice el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, no sólo contribuyó a mejorar la cantidad de asistencia al sistema educativo, sino que además contribuyó a una mejor alimentación y han descendido, digamos, los problemas de alimentación, sobre todo en Gran Buenos Aires. Fijate que si vos le sacás esto a los chicos, le estás sacando, digamos, algo muy importante, esencial, que está contemplado en los derechos del niño. Además, hay una resolución firmada entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Escuela en el año 2004, por el cual se comprometen a universalizar esa prestación, lo que significaría que todos los chicos debieran recibirlo. Estuvimos una discusión muy fuerte, hoy estuvieron varios consejos escolares, reunidos con el Ministro de Desarrollo Social por este tema, lo anoticé yo de la resolución del juzgado número 4 de lo laboral de Morón, que el día 16 había emitido esa asistencia. Sí, sí, un recurso de amparo. Que él no tenía conocimiento, y en el resto de la provincia de Buenos Aires hay otros juzgados que se han pronunciado. O sea, el Defensor del Pueblo, en función de eso, hoy se reunió con los gremios docentes, y obviamente que va a ordenar una acción concreta, en función de que no se limiten ni se corten los servicios que se venían dando al 31 de mayo de este año. Es más, yo creo que hay que prever que frente a la circunstancia económica y social que está viviendo la Argentina, la provincia de Buenos Aires en particular va a requerir de mayor atención en ese sentido. No, no, es un tema sensible, prefiero ocuparme de esto. El aguinaldo está previsto, ¿no? Se va a pagar en la provincia. El aguinaldo está previsto, pero... No te veo muy convencido, Juan Carlos. No queremos, no. La verdad que la realidad económica de la provincia de Buenos Aires está comprometida, y doy dos datos sencillos. A partir de esta especie de situación comprometida en el endeudamiento externo de la Argentina, la provincia de Buenos Aires se le suspendió un crédito que tenía, por ejemplo, para la terminación de la autopista Buenos Aires-La Plata, y se le cayó una colocación de bonos en la bolsa de Gran Bretaña, donde pretendía introducir bonos por 500 millones de dólares, y se cayó porque le llevaron los intereses, después de toda esta situación, a un 14% anual. Con todo esto que acaba de contar el diputado, tengo entendido que hay en tratamiento en diputados una condonación de una deuda de aerolíneas. Exactamente. 600 millones de pesos. La aerolínea argentina por ingresos brutos lo tratamos hoy, por eso yo les decía que por ahí se me complicaba llegar, por una cifra de 600 millones de pesos. Por ejemplo, una deuda que la contrajo la ex empresa Marsans a cargo de aerolínea, es decir, el gobierno manda un proyecto para condonar una deuda a Marsans entre el año 2002 y 2008, por 6 años, que es una barbaridad, digamos, y no tenemos dinero para asegurar la obra pública, la educación, la salud y la asistencia social. Entonces nosotros desde nuestro bloque obviamente rechazamos y elimine cualquier posibilidad de condonación de deuda a una empresa de estas características. Lo que ocurre tiene que ocurrir en un minuto y medio. Sí. Nada más. Por favor. La semana pasada en nuestro programa estuvo el concejal Lautaro Aragón, concejal socialista del Frente Amplio Unen de Urlingam. Al día de haber denunciado amenazas, su vivienda fue baleada por desconocidos. Sabemos que en la Cámara de Diputados se analiza la posibilidad de un refugio. Vamos a tratar el tema, yo he hablado con él, junto con el diputado Ricardo Vago, y obviamente que rechazamos la violencia provenga de donde provenga y bajo cualquier circunstancia. Es absolutamente inadmisible que en un país con 30 años de democracia haya que soportar estas cuestiones. Y mucho menos cuando aparece emparentada por una denuncia pública. Volvés a Luján. Como te queda de paso, vení siempre a visitarnos porque tenemos mucha... Obvio, yo vengo encantado. ¿Querés ser intendente de Luján? Yo creo que el político que dice que no quiere ser intendente de su pueblo no merece ser política. Margarita Stolbiser, ¿quiere ser intendente de Morón? Pero imagino que sí. Bien, lo dijo Juárez, ya está. Dejale los títulos para el diario La Opinión. No, ahí está. No, no, ahora ponele nuevos, lo dijo acá Juárez. Porque le preguntaron si quería ser vice de Wiener o intendente de Morón, dijo... Dejó ahí la puerta abierta para las dos cosas. Gracias chicos, nos vamos desde acá, cerramos el programa, gracias. Hay un presente muy dulce para la familia, tus afectos primarios. No quiero decir esposa, por ahí tenés un quilombo y llegás con lo dulce. Pero bueno, vamos a imaginar que está todo bien. Te debemos la visita a Luján. Está claro, últimamente con lo dulce solo no lo arreglo, pero es un paso. Pero abre una puerta. Pero es un paso. Abre una puerta. Muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias, vos sos muy amable, de verdad. Bueno, Noe, que tengas una bella semana, que la salud se componga. A Sabina lo mismo, que se componga. Andan todas las mujeres que se les va el frío, que se les va el calor, ¿qué les pasa? Vamos, póngase bien. Bueno, ando un poquito engripado. Se va a poner bien, pero... Gracias. Un poquito de mimos para Noemí. Gerardo, sos siempre bienvenido. Es más, podrías venir siempre. Bueno, chau a todos, pásenla bien. Julieta, despedimos el programa de acá. Coquito, que andes bien, ¿eh? Gracias. Saludos a Fabio. Bueno, sí. Un gran amigo, que fue a festejar allá. Bueno, sean felices como puedan, la vida. Yo grito mucho. Es una sola, pasa rapidísimo. Pasó, disfrutala. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!